Desde el sector público hubo mucho avance en su minuto, esto lo partimos en 2015, puede ser que no estén fallando las fechas, pero nos coordinamos entre 15 ministerios en ese minuto para ver cuánto estábamos avanzando justamente en nuestro objetivo 12, de consumo y producción sustentable, que Naciones Unidas te dice, bueno, si tú como país quieres cambiar tus patrones de consumo y producción sustentable, tienes que, como digo yo, hincarle el diente a seis sectores, la construcción, el turismo, las compras públicas del Estado, la alimentación, los sistemas alimentarios, la educación, el estilo de vida, y se me está oliando uno en el tintero, pero son seis. Y en su minuto hicimos ejercicio con 15 ministerios y agregamos seis otros sectores que Chile ya estaba avanzando. O sea, Chile ya tenía la ley REP, es decir, tenía todo un trabajo en gestión de residuos, tenía todo un trabajo con empresas de menor tamaño sustentable. En construcción, check, ¿no es cierto? Existe una estrategia de construcción sustentable. Existe un corfo grande, construye 20-25, de adaptamiento al sector público y privado, trabajando para incorporar, ¿no es cierto?, y que la construcción sea más sustentable. En turismo, Chile lleva años trabajando, ¿no es cierto?, desde Sernatur para incorporar a los hoteles el sello S de turismo sustentable. Entonces, yo te digo que, desde lo que yo vi en esos años en el sector público, yo te diría, pero, que nuevamente nuestra gran falla nos cuesta comunicar lo que hacemos. En Chile se está haciendo mucho, y en el sector público también se está haciendo mucho, con respecto a consumo y producción sustentable, y a SODS en particular. Todos los ministerios están haciendo algo. Era cosa de aglutinar y tener un documento consolidado, mostrando, en el fondo, cuáles son esos avances y hacer seguimiento, ¿no es cierto?, hacer seguimiento de cómo van estas cosas. Yo te diría que algunas van más lentas que otras y dan ganas de decir, oye, ya, ya llevamos cinco años hablando de esto, todo está perfecto, estamos todos los actores sentados aquí a la mesa, avancemos. Y ahí te diría yo que la crítica constructiva es, avancemos. Ahora que estoy desde el sector privado, digamos, es perfecto. Ahora, ¿quién se tira a la piscina, por ejemplo, en probar X material en X carretera? Vamos, ya sabemos que esto puede funcionar. ¿Quién se lanza primero? ¿El sector público o el sector privado? ¿Quién incorpora estos criterios primero? ¿Me entiendes? Entonces yo te diría que ese es el empujón que faltaría, porque muchas cosas ya estamos claros hacia dónde queremos ir, estamos claros con estrategias, con programas, con leyes, etcétera, pero falta el siguiente paso que es implementar, como estábamos hablando ahora de la ley red, implementar, testear, pilotear y seguir avanzando, como con grandes proyectos, diría yo, y grandes proyectos, iniciativas, que muevan la aguja y que te demuestren. Esto sí funciona, sí puede haber construcción sustentable, sí puede haber turismo sustentable, sí se pueden hacer compras públicas del Estado con criterios de sustentabilidad, donde ahí se mueven 13.000 millones de dólares anuales, sí se puede, sí se puede incorporar. Aquí está el ejemplo, esto es lo que hemos hecho, avancé, yo diría que ese es el, porque hay mucha iniciativa en Chile, hay hartas cosas andando, hay hartas cosas andando, hay cosas de ordenarlas también, y lo que falta por andar hay que, un pequeño empujón, como dicen los economistas, el empujón con el codo, que es el nudge, vamos, ¿cómo hacemos ese último empujón? ¡Gracias!